¿Ha podido usted hablar con Marelvis? ¿Cómo está ella? ¿Qué piensa de todo lo que sucedió? ¿Terminó metida en medio de un escándalo de una magnitud que usted ya sabe? Y con la última noticia de quien fuera su jefa, pues volvió al gobierno. Bueno, pues mire, yo le puedo contar lo coloquial, lo de fondo del caso, no por mi reserva profesional, pero ella es una mujer muy fuerte, muy valiente, muy inteligente, pero está preocupada, está preocupada porque tiene un riesgo de seguridad alto todavía, confirmado hace muy pocos días otra vez, no está en su casa, no puede ver a su familia, las reuniones con su abogado tienen que ser coordinadas con el esquema de seguridad para evitar cualquier atentado contra su vida, las hacemos en alguna institución oficial, no puede tener contacto con redes sociales, muy poco uso del teléfono, entonces imagínese usted cómo puede estar, arrepentida jamás, y además yo también le digo que hizo lo que tenía que hacer porque independientemente del gobierno que haya sido de turno, que esto se venía haciendo, no se venía haciendo, yo creo que la prueba del polígrafo tiene que ser revaluada y utilizada dentro de las condiciones y dentro de los parámetros para la que fue creada, pero no de la manera como se utilizó contra ella.